1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María María es an angel in this that speaks my love with her devotion Search for a sexual place to hide as she conquers all of my emotions Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María María, tan caliente y fría 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 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 María, Jesús, Dios.